La unión hace la fuerza, si con valentía nos convertimos en protagonistas y nos empoderamos del espacio público, transformando de manera segura el entorno, vamos a garantizar un proceso de crecimiento desde la inclusión de todos nosotros. En el deporte y la cultura tenemos una increíble oportunidad como país, podemos lograr crecimiento económico de hasta el 5% y lograr una mejoría en la seguridad de hasta el 20%, lo que significa que invirtiendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, deporte, cultura y por supuesto en la educación, vamos a lograr tener un escenario tal que podamos alcanzar la Costa Rica que queremos. Esa por la cual hemos estado soñando, porque los buenos somos más. ¡Gracias! ¡Gracias!